Y le pido al equipo que nos grave porque tengo que darle una noticia de último momento. Así, de sencillo. Nos informan que a pesar de tantas veces que se contradijo, a pesar de tantas circunstancias lamentables en las que ha incurrido, la desgracia nacional que desafortunadamente sigue gobernando en Nuevo León, Samuel García, ya pidió licencia para buscar la presidencia de México. Y mire, el tipo este que saltó a la fama por sus muy infames, mire, es una redundancia, ¿no? Que saltó a la infamia por sus escándalos en TikTok, como ponerse bien pedo para celebrar que lo habían elegido como diputado y luego como senador, o el hecho de haberse burlado de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, los comentarios ultraracistas que ha hecho y clasistas en contra de mismos mexicanos, los comentarios misóginos en contra de su ahora esposa. Tantas circunstancias asquerosas en las que incurrió este sujeto, además de irregularidades durante las elecciones, que nunca le castigaba, le castigó el INE, además de una cantidad impresionante de críticas por su muy pobre, pero muy, muy pobre gestión al frente del gobierno de Nuevo León, pero muy pobre, muy, muy pobre. Este señor hace algunos meses dijo, no, yo no voy a buscar la presidencia, y como buen político nos mintió a todos. Hoy pide licencia, se confirma que hoy pide licencia para buscar la presidencia de México. Y ahí está el oficio que consiguió don David para que usted lo vea, un oficio en el que le pide pues esta constancia a la legislatura del Estado de Nuevo León. Mire, yo lo que me imagino es que ante tanto enemigo que se formó este cuate, seguramente le dirán que no. Seguramente le dirán que no. Pero mire, esta es la realidad que tenemos. Ya vamos a ir con Ricardo Sevilla para platicar de todo esto, pero ahí le va. Y esta es una apreciación mía, no significa que sea la realidad. Este es un análisis muy subjetivo de lo que considero está ocurriendo en estos momentos en la política mexicana. Pero mire, mi opinión, desde la ultraderecha ya se dieron cuenta que necesitan a un candidato que no es tan conocido por sus infernales errores como lo es Xochitl Galvez, por su caída tras caída. Xochitl se cayó en un evento recientemente, le digo, el fin de semana, se cayó en uno de sus eventos, pero esto exhibe su campaña una y otra vez. Es caída tras caída tras caída de Xochitl Galvez, una y una y otra y otra vez, ¿no? Y pues a lo mejor ya se dieron cuenta en la ultraderecha que la gente no va a votar, por muy payasa que sea el personaje, por muy televisivo que sea el personaje, no va a votar por alguien conocido e infame como Xochitl Galvez, porque no la quieren, vamos, ni en su base política. Y se van a buscar un Peña Nieto a un Fox que es poco conocido. Fíjense, cuando Peña Nieto llegó a ser candidato a la presidencia, la verdad es que era poco conocido, ¿no? O sea, la gente sabía que era el gobernador del Estado de México, pero fue hasta que Televisa le empezó a hacer la telenovela en la que lo casaron con la gaviota, en la que televisaron su infernal boda, ¿no? De la forma más asquerosa, que pues ya estaba más que preparado para que le generaran esta personalidad, ¿no? Del príncipe guapo, del Peña Bombón, te quiero en mi colchón, ¿no? Lo mismo con Fox. Fox era un tipo muy poco conocido. Se sabía que era uno de los primeros gobernadores del PAN después de la larga noche del PRI, ¿no? Se sabía en alguno que otro, pues, escandalillo ahí por Fox, pero lo único que la gente tenía en cuanto a historias de este señor es que había sido el CEO de Coca-Cola y eso a la gente le pareció fantástico, ¿no? Mames, pues si Coca-Cola envenena tanto a los mexicanos, vende tanta chatarra a los mexicanos y los mexicanos le compran ese veneno a Coca-Cola, pues imagínate tú, ¿no? Este va a ser un gran presidente de México. No se le conocía tanto como una Xochitl Galvez que la gente viene, pues, despreciando desde hace 20 años por sus ridiculeces, por sus planteamientos infames, asquerosillos, por las irregularidades que la rodean, ¿no? Como funcionaria pública y la haberse enriquecido siendo funcionaria pública en sus dos empresas, ¿no? O sea, ya es una persona que conocida. Me parece que es, hasta cierto punto, una estrategia de la derecha para poderse enfrentar a la doctora Claudia Sheinbaum. El decir, bueno, a este cabrón no lo conocen mucho. No todos tienen TikTok. No muchos saben de su misoginia, de su racismo, de su clasismo, de su mediocridad como político. Vamos, creo que podemos sacar algo de este tipejo. Le volvemos a hacer, con los medios de comunicación, la telenovela de, miren, estos dos guapetones caucásicos príncipes que gobiernan ahí en Nuevo León. Podrían ser el nuevo Peña Nieto y Gaviota, ¿no? Para los mexicanos. Y les podría funcionar, ¿eh? Es algo que el senador Chimoltrufia advirtió desde hace algún tiempo, ¿eh? Damián Cepeda, el senador Chimoltrufia, ya ve que dice una cosa y luego dice otra, advirtió que podría, en todo caso, tener algún tipo de aspiración, de probabilidad de ganar si se buscaban a alguien poco conocido. Y miren, ahí está, Samuel García, ya pidiendo licencia. Y seguramente irá con un partido que no está tan quemado como lo es el PRI-PAN-PRD. Obviamente, él es de Movimiento Ciudadano, seguramente irá con Movimiento Ciudadano. Y ahí ya tienen más probabilidades, más esperanzas de hacer algo, ¿no? Estos señores de la ultraderecha. Yo nada más le digo a usted, usted ya, no, siempre lo ha sido, es muy pensante, tiene mucha fuerza siempre en su voz, está participando activamente. No, 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 no se deje engañar por estos personajes. No se deje engañar por la desgracia nacional. Ojo, tenga cuidado. Cuidado porque podemos llegar a otro, a otro acabose para los mexicanos, si de pronto comienzan una vez más a vendernos la idea de un personajazo así. Ahora bien, en el otro lado de la palestra, pues sí podemos decir que una científica con un doctorado que tiene una larga trayectoria en el activismo, en la política, y que ha sido muy exitosa, que es quien sustituye en el movimiento, en la cabeza del movimiento del presidente López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, esa señora, esa señora científica, pues se enfrenta a dos pinches payasos, ¿no? En las elecciones y pues yo diría que ya la tiene ganada, ¿no? Si la vemos de esa forma.